¡Bienvenidos! ¡Sandiamas! ¡Amaral Red! Y joder, acabo de cerrar directo justo y he dicho ¡Por favor que Severo no suba vídeo! ¡Pam! En toda la boca, Severo en cuanto cierro directo El error que les costó todo Porque ese fue Jace, Red Bull Perú 2020 El canal Severo os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor Sin mi carita y como siempre Muchachos, dale mucho, mucho amor a Severo Que se están currando estos resúmenes que son épicos Fuertes y poderosos Este será el último vídeo de Red Bull Perú y empezamos con la FMS España, ya lo sabéis que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo, si no Juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¡Dámelo, perra! Fuerte en el corazón Estamos de nuevo con otro gran vídeo Como siempre acompañados Por su servidor Doctor Severo El día de hoy para hablar de la Gran Nacional Peruana Un evento que fue tremendo Y no lo digo por la mebotas En verdad, fue buenísimo Como los resúmenes más apoyados son de FMS Perú Espero que aquí también dejen su muestra de apoyo Con su likeazo y suscribiros al canal Porque valdrá mucho la pena este vídeo Ya que resumiremos este pedazazazo de evento El cual desde octavos de final Inició de manera excelente Si hablamos de nivel, claro Porque si hablamos del jurado Pues inició como yo todos los días de mi vida Con el pie izquierdo Porque en la primera batalla Entre Catacris y Jair Wong Estalló toda la polémica En mi opinión Jair tuvo una clara superioridad en los minutos Sobre todo hago énfasis en el primero El cual fue con temática Que me pareció muy bueno Y un poco desapercibido En la primera réplica También creo que se llevaba esto de cajón Probablemente la última de ellas Fue la más debatible Pero en general Esto me pareció un tongo Con toda la expresión de la palabra Estuve viendo comentarios Y obviamente la gente se dejó caer con los jurados Sobre todo con Necros y Choque Donde argumentaron que ellos dos Siempre quieren favorecer a sus amigos Y que querían beneficiar a Plaza de Reyes Al menos eso dicen Pero bueno ¿Quién somos nosotros para juzgar? Quitándonos ese trago amargo Todos los octavos de final fueron brutales En verdad En la mayoría de ellos Encontrarás un gran nivel Y una cantidad impresionante De rimas excelentes Por ejemplo En el segundo encuentro Entre Jota y Strike Donde a pesar de que este último lo hace bien El bicampeón nos deja en claro Que viene por el oro Dándonos un minuto libre Exquisito Da las vueltas en este círculo Mirando al cielo Porque eres un ridículo Vine para cerrar de nuevo un capítulo Con dos Pero ya quiero el tercer título No me mires con esa cara de enfermo Porque sabes que soy el infierno Me falta una tuerca Me faltan dos pernos Tú ya sabías quién era Mucho antes de conocernos Algo bueno de esta nacional Es que la podremos catalogar como internacional Ya que tuvimos a un venezolano Y también el hijo de Neón de Bolivia Y Tiago de Argentina El cual hizo su debut hoy Los parques Algo que he vivido Que te enseñe a gelarte Ponme las tablas Demuestra que tú puedes Y no hagas lo que hago Con la base Clavo 9 Última No hablé ni de puta de droga Fue un tema pa' mi mamá Y se pegó Y se pegó Y te pegó Y qué querés mi bro Si no sabés nada Lo que hice yo Stick el que venía En busca del bicampeonato Tuvo una dura batalla En contra de X-Plane El cual tuvo un uso de temática Y fluidez bastante buena Aunque cuando llegó El turno de la sangre Stick arremetió Y ganó esto Casi por los pelos El duelo entre Piero y New Era También fue bastante polémico Ya que hay mucha gente Que considero que esto Fue un tongazo En mi opinión no lo es Es decir Lo veo más entendible Que el resultado Entre Jair y Catacris Pero simpatizo con la idea De que este flowsazo de New Era Merecía llevarse la gloria Al menos eso hubiera votado yo Como saben Ramset entra de reserva A cambio de Jace Una ausencia Que aún me sigue generando intriga Ya que tengo entendido Que reaccionó la Red Bull en vivo Por lo que supongo Que hubo otras razones de peso Para bajarse de la competencia No lo sé Hagan sus teorías conspirativas En los comentarios Pero bueno Teníamos a nuestro reserva favorito O al menos el mío Ya que yo juraba Que el campeonato Estaba entre él y Skill Y si la verdad Soy un topo de Ramset Yo lo conocí de FMS Pero ahorita estoy a muerte Y a full con él Y en su primera batalla Ofrece un buen papel Pero lo dejaron Un poquito apacado Ante la gran sorpresa Del evento KG A.K.A. Jack Frost Trompe el récord Guinness De decir la palabra más larga En una batalla de freestyle Quien te conoce potencia Y según un comentario de YouTube Nos explica esta rima El término es utilizado Para referirse A la enfermedad pulmonar Producida por la intoxicación De silice O al respirar ceniza De un volcán En mi opinión Esta batalla tuvo demasiadas réplicas Cuando hubo partes En donde fácil Se podía decidir el resultado En mi opinión Pero bueno No me quejo Es una de las mejores batallas del día Y pues creo que Cualquier resultado Hubiera podido estar bien Y espérense Porque apenas empezamos Nos quedan todavía en octavos Dos increíbles batallones Donde hablemos primero Del skill contra Lidzen Donde este último Se cerró tremendamente A defender su título Donde hubo un momento En la batalla Donde skill dijo Sabes que Este niño No va a venir conmigo A pasarse de perga Y con un minutazo De respuesta Fácilmente lo aplacó ¿Cómo va a ser tu amigo? Se conocen por Instagram Él no quiere amigos Él quiere más fans Esto es tu causa Causa Este rapero no me mata Quiere rimar Soy un reciclador rata Soy un reciclador Porque este año Me llevo la lata Fuimos a dos emocionantes réplicas Donde díganme Si soy el único loco Que cuando escucha esta base Se pone a pensar Automáticamente En otra batalla Al final En la última réplica Lidzen tiene un patrón Que le costó su boleto A cuartos de final Y por ende A los sueños De su bicampeonato Y por fin Estamos en la batalla Que más quería hablar Del encuentrazo De la noche Y el que diga Lo contrario Me dice Y nos damos en la mata Diego Contra Black Coat Donde este último Se marcaba Un Jack Adrenalina Un extranjero Queriéndola romper en Perú Y vaya que lo logró Es una piscina Porque te viste en el juego Te querías ver Pero estoy a fuego La iglesia es como el agua Bendita de la piscina Solo es un juego El agua te respondió Y Diego 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 No por favor Idiota No sea que eso vamos Iglesia soy el fin Te desperdicia Pero este rapper No tiene ni la actitud Yo tengo el doble Para representar a Perú No me ganas Ni que te desbosticen Con Red Bull Cada una de sus rimas Contienen una agresividad Y contenido tremendo Al pincencio de quien ganaba Se trata en cuentos de hadas Y tus mejores sueños Están abajo de la almohada Yo fluyo como una piscina Es lo que me dice la cagada El agua no fluye La piscina Es agua estancada Por favor Tú mismo te engañas Tú crees que es cloro Es jorines con que te bañas Te volviste mediocre Desde que volviste de España Usas tanto personaje Que tu persona te extraña Y esa cosa muy buena De la cosa Y claramente El mejor de sangre Donde tremenda paliza verbal Le propina a Diego A este punto Diego estaba casi Entre la espada y la pared Sin embargo Nos achica Y nos entrega Un minutazo de respuesta Donde se lleva el premio A la rima más cruda Y letal De la fucking noche Tus compatriotas Con mi familia Nunca serán iguales Los míos no matan Ni suben el video A redes sociales No, es así Lo cortaron orejas Matan humanos Matan a peruanos Matan a seres humanos Entonces ¿Cómo lo tratas Como mal y villano? Haré lo que ellos hacen Pero con mis propias manos A final de cuentas Habla el pederasta Vaya ideas ingeniosas Siento que en toda la nacional Faltó una seguridad En los votos Ya que al estar redando Réplicas Cuando existe un ganador Pues está mal Porque puede cambiar Muchos resultados Y perjudicar a algún freestyler En el Ramset Contra Black Coat Pasó justamente lo contrario La gente pedía réplica Pero se dio un ganador directo Básicamente como que Mira ya dejen de chingar Ya no vamos a dar réplicas En mi opinión Si hubiera tenido que elegir a uno Hubiese sido a Black Coat Pero no creo que sea Tongo En esos casos Donde las cosas estuvieron muy peleadas Dar Ramset Dar Black Coat O dar réplica Pues creo que podía estar bien acertado Tienes un ángulo Esta por cuadro Los de hace rato Eres muy plano Y muy novato Y si hablas de cuadro Vargas Llosa Me llamó en su rato En su ciudad de perro Tenía más vida que un gato Más vida que un gato Lo que si jode Pues es como que en esta batalla Das tres réplicas Y aquí no Y llegamos por fin A las semifinales Jota y Stick Peleando por ver Si este año Tendríamos bicampeón O tricampeón Y Ramset contra Skid Dando revancha De una de las mejores batallas En FMS De lo que va del año Por una parte Stick y Jota Disputaron un gran duelo En el cual tuvimos Dos réplicas Ambos estaban Aferrándose fuertemente A la victoria Y no iban a ceder fácil Correcto Donde tal cual Como pasó con Litsen A Jota Un patrón Le cuesta su paz A la final Puta madre Dejen de darle Dejen de darle réplicas A un simulacro A un simulacro Que estas hablando Me estoy vacilando En tu cara bailando Stick hasta cuando Ya deja de batalla A la mierda A la mierda Y finalmente le llegan Le llegan los recuerdos De Vietnam De la batalla Entre Skona y Jota Del otro lado Skill sigue viniendo En un nivel mortal Se notaba Que estaba siendo El mejor de la noche Y más Y pues Ramset Al igual que el Venía de dos Durísimas batallas Con la diferencia En que Skill Tuvo su día Se sentía que Estábamos viendo Una gran versión Del mismo Por otra parte Hablando de Ramset Siento que no logró Encontrarse por completo Donde Skill Se lleva esto Sin ninguna réplica La final Entre Stick y Skill Fue bastante intensa Ya que los dos Querían llevarse el oro Stick buscando El bicampeonato Y Skill Es la primera oportunidad De medirse En una Red Bull Internacional E incluso No olvidemos Que existía Una rivalidad Entre ellos dos Ya que Skill Lo eliminó En primera ronda De la nacional Del año pasado El encuentro Fue buenísimo En casi todas las rondas Se encontró Muy reñido Ya que estamos Ante dos grandes Exponentes de Perú Y pues no esperábamos Menos Y obviamente No iba a existir Un camino fácil Por lo que para muchos Esto pudo ser réplica Sin embargo Me puse a investigar Un poco Acerca del primer minuto De Stick Ya que muchos Me argumentaban Que este fue Como su pase A la internacional Y pues si Estoy de acuerdo Con ustedes Que esta ronda Fue la que definió Su victoria La temática Era En que personaje Icónico De Perú Te convertirías Y pues no lo usa De manera literal Pero es una temática Es un estímulo Y en este aspecto Pues si llega A reventar El concepto Te mete Demasiadas referencias Menciona cosas Relacionadas A la historia Peruana Presidentes Escritores Novelas Militares Acontecimientos Importantes Y hasta Futbolistas Y árbitros Vargas Llosa Él dice que brilla Pero su rima Se regala Su rima La maquilla Travesuras De una niña Mala O el si De las niñas Por ejemplo Cuando comparas Gil Con un árbitro Que le robó El partido A Perú En contra De Brasil Y a él mismo Con uno De los goles Más históricos Y gritados En la historia Del fútbol Peruano También hay un momento Donde él mismo Se pone el rol De infravalorado Y underground Como Manuel Escorza Donde le dice Skill Que él solo Menciona a gente Como Vargas Llosa Que creo que Si llevan tiempo Viendo batallas O tienen amigos Mamadores Ya seguramente Lo conocerán Podría ser considerado Como el mainstream Dentro de la Literatura Por eso Es que tengo Prozas Él quiere el nivel Porque menciona Vargas Llosa Escritura underground Como Manuel Escorza Irónicamente Y pues también Tristemente En un evento Donde dieron Réplicas A lo enfermo En la mayoría De casos Injustas O un poquillo Innecesarias Creo que aquí Si se votó bien Una de las pocas Veces que veo Que se evalúa Toda la batalla Y no solo La última parte Creo que todos Deberíamos aprender De aquí Aunque si me jode Que la batalla Que se votó bien En la batalla Que no se dio Réplica Fueron batallas En las que yo quería Que ganara otro O en las batallas Que decía Si aquí Que si haya réplica Por ejemplo Lo de Ramset Y Black Goat Aquí pues la neta Me hubiera encantado Una réplica Yo quería que ganara Full skill Porque se había eliminado A Ramset Pero bueno Ni modo Y pues si Mi opinión resumida De la batalla Es que ese minuto De stick Fue su gol De la ventaja A minuto 90 Y en la escuadra En mi opinión Esta nacional Fue tremenda En verdad me gustó mucho Sobre todo La parte de octavos De final Si tuviera que criticarle Algo Pues sería eso Lo de las réplicas Por lo que ahora Me queda preguntarles A ustedes Que piensan Y hasta aquí Tenemos el video De Severe Cabrón Lo entendés o no El resumen poderoso De Severe Para todo vuestro pecho Severe Gracias Muchas gracias A todos por estar Un día más aquí conmigo Y si me ha gustado Tiene nuestro siguiente video No